El jubilado José Mendoza hizo un llamado a las autoridades, en especial al directorio de salud, para que el personal que atiende en Centro de Salud Chicama puedan tener más cuidado y ser más humanos en su trato. Cuando comienza siempre hay una cosa que otra vez lo ve uno y yo me gustaría decirle, yo ayer fui a sacar mis análisis y al momento que me fueron a sacar vi que había mucha deficiencia en el sitio donde había, tal así que fui hincado dos veces en un brazo, al ver que no me he encontrado la vena, cosequé el otro y el señor con quien estaba ahí me dijo, no se ve bien señor, si comprendo lo digo, entonces voy a tener que ver con alguna autoridad, no conozco quien será, me valgo de Tele3 realmente que es un canal que todo el valle lo ve y voy intermedio, quisiera realmente las autoridades o del consejo Chicama, que poner un foco nomás cuando se va a hacer, aunque sea de emergencia, cuando se va a sacar los análisis, esa es mi reflexión más que todo. Asimismo, solicitó que los ambientes deben tener más iluminación para que realicen mejor su trabajo, teniendo en cuenta que hace unos días el personal médico tuvo que hincarle dos veces en cada brazo por falta de luz, por tal motivo, exige una mejor atención al asegurado. Ayer estaba casi de mi amigo, todo un amigo me vio y me dijo, a ver o que te vea porque está con los dos, con venda los dos, con el paradrapo, ¿qué le pasa? Le conté, me dice, no, hay que dejar de salud, el salud está completamente mal, yo recuerdo cuando trabajaba anteriormente, iba, pasaba consulta, me daban mi pasaje, me citaban, para tal día, tal hora, y iba puntualmente, o llega, tiene que madrugar, no encuentran cita, una persona de tercera edad, ve justo veces. ¿Cree que la atención está, como dice, en buena calidad o de repente puede ser deficiente usted ve la atención? Muy deficiente, no es la de anteriormente, yo veo que incluso hasta las, perdonándome, no todas por supuesto, hay personas verdaderamente que no tienen la ética necesaria y profesional, sobre todo para tratar, porque yo creo que uno lo tratan con paciencia, con bondad, con alegría, aunque sea una palabra lástima, señor, disculpe, no hay pede, hoy no hay pede, ya no se oye, eso, eso, recomendaría a autoridades que hagan algo, porque el trato es necesario.